Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida, y hoy por ella voy a cambiar, y hoy por ella voy a cambiar. Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida, y hoy por ella voy a cambiar, y hoy por ella voy a cambiar. Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida, y hoy por ella voy a cambiar, y hoy por ella voy a cambiar, y hoy por ella voy a cambiar. Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida, y hoy por ella voy a cambiar. Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida, y hoy por ella voy a cambiar, y hoy por ella voy a cambiar. Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida, y hoy por ella voy a cambiar. Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida, y hoy por ella voy a cambiar. Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida, y hoy por ella voy a cambiar. Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida, y hoy por ella voy a cambiar. Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida, y hoy por ella voy a cambiar. Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida, y hoy por ella voy a cambiar. Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida, y hoy por ella voy a cambiar. Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida, y hoy por ella voy a cambiar. Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida, y hoy por ella voy a cambiar. Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida, y hoy por ella voy a cambiar. Le pido perdón a la vida, a Dios y a mi madrecita querida, y hoy por ella voy a cambiar. La gente no la deja al mirar La quebradora, la banda le gusta más La quebradora, no es buena para bailar La quebradora, no la deja al mirar La quebradora, tiene un cuerpo sensual Así La quebradora, la banda le gusta más La quebradora, la banda le importa más La quebradora, con Guadalajara está La quebradora, con un cuerpo sensual Otra borrachera más Pa' que me hago tonto si no he podido olvidarte Es que tu recuerdo, me lo encuentro en todas partes Como le hago, pa' olvidarte Y de mi vida, levarte Palmas a ti, ven igual Anoche tomándote, llamé para escucharte Y tú me colgaste y más me llegó el coraje Que te empeñas en ignorarme Que ganas borrachiarme Otra borrachera más Y me está gustando Solo así, logro extrañarte Es cuando no es sano Y arrepiento al instante Porque jure el tiempo a buscarte Y otra vez vuelvo a amnistiarme A poder justificarme Y aquí sigo amaneciendo Y no te olvides ¡Ay, no! Ya te traté de olvidar Nada es imposible Y esto sí le encuentro el perón Aunque me hago daño Te perderé los excesos De la culpa estarte viendo Y con tu amor Otra borrachera más Y me está gustando Solo así, logro extrañarte Es cuando no es sano Y arrepiento al instante Porque jure el no buscarte Y otra vez vuelvo a amnistiarme A poder justificarte Botella tras botella Voy tomando Para olvidarme de ella De ella, de ella No más hablo Ni en todas mis piedras A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen que ya la tienes que superar Pero yo no puedo Hacer sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos